Hardpoint identified 10 bajas con tiros a la cabeza Queridos rambutitos Llegaré o puse a grabar el pedo Vamos a controlarlo Parecen todos bots pero todos están Hardpoint locked down We've taken the lead Veo que hay uno que es una asesina destinada 2 10 bajas 2 10 bajas con tiros 10 bajas con tiros 10 bajas con tiros 3 5 5 5 5 20 bajas con tiros 103 Centro Tengo 10 bajas con tiros ... ... Si ... ... ... ... ... 7 8 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 9 9 10 10 10 10 10 11 12 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 13 14 14 14 14 14 14 14 15 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 Oh, me maté unos cuantos, eh? Vale, ya tenemos mi arma favorita Desbloqueada Ahora vamos con el hacha ¿Me suicidí yo mismo? ¿Me maté? No puse el fuego, me maté a mí ¿Eso es malo? ¿Me está jodiendo? ¿Me está jodiendo? El fuego yo me maté a mí, qué jodido Oh El hacha es la venida El fuego yo me maté a mí El fuego yo me maté a mí El fuego yo me maté El fuego yo me maté a mí 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 yo creo que tenemos... el hacha obviamente que no porque me queda un montón lo aprovechamos porque yo creo que necesitábamos 10 bajas y dice 15, las contamos nos sobra todo este tiempo, vamos a mejorar el hacha yo tengo 2, vamos a aprovechar vamos a aprovechar el hachado lo tengo que matar y mata a bachado no me tiré está bien, está bien que te pegue un hachazo oh, va bien fue decirlo y me cascaron hombre, pero carajo a ver, vamos a tirarle esto porque es por bajas también es para el plan y es por bajas aparte de que es un camino personal de mejora de armas que me dan por atrás de concha de la lora ojo, esto no es no es tan fácil el horto el horto ¡Ahm! es tan fácil un ¡Suscríbete al canal! Yo creo que de un hacha hemos desbloqueado unos cuantos camisetas No me mates a otros botes, suspira Rambo, suspira y recuperate, por favor, siempre activo, va, va Rambo Ahí está John, ahí está John, siempre activo Me dejó este regalo por allá Bueno Bueno Victoria Vamos con Chill, muchos signos 30 Ahí está ¿Eh? Ahí está Con el survivor de Chile Con el sniper de Chile Con el sniper de Chile El amigo Snoop Dogg Personaje del cual no tengo ni voy a tener Este, pero bueno Soy feliz con John Rambo A ver Bueno Y vemos lo que sucede Joder Bueno La FR-556 Ya vemos Tengo Me dio El Que me faltaba Que era este Como se llama Damasco El oro Y el Y el platino Este video Este video fue hecho el mismo día que el de la Peacekeeper Ojo El anterior Peacekeeper MK2 Y bueno Y del hacha Bueno, consigue dos bajas Traca, 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 traca Conseguimos Bastantes Camuflajes De el hacha ¿Vale? Así que iremos desbloqueando armas Y el hacha Vamos Con lo que nos compete Con lo que nos compete Con lo que nos compete ahora ¿Qué es? Vamos al armamento El gran ritual Tac Desequipar Tac 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 Y el amuleto Que en el video de la Peacekeeper me olvidé de hacerlo Lo dejé puesto Pero no importa Camuflaje Tendríamos este Tendríamos este Inusual Desequipar Trac La dejamos En su versión Oro ¿Vale? Mi arma favorita En oro Damasco Cristal de éter Y platino Ahí está Nos faltaría Entrarle a esta Que ya sería Una delicia Y Perdón Uy madre mía A ver No no A ver Si hicimos la Peacekeeper MK2 Que acá está en oro La vemos Vamos con la ASVAL Y Y Nada Ese va a ser el próximo video Con la ASVAL Pues nada Hasta la próxima Entrega Adiós